Doctor, ¿qué está pasando en el hospital? Bueno, buenos días. Hoy estamos aquí en la sala de junta en la entrega de guardia por dos razones. La primera es para agradecer a la colectividad médica que hizo posible el triunfo de Wilson Roa a nivel nacional del Gremio Médico y el doctor Víctor Abreu Iquenzo Yamamoto en La Vega. Ese es lo primero y la segunda. Venimos a hacer una advertencia a las autoridades de salud local porque ya estamos informados y advertidos de retaliaciones contra los médicos que están laborando y los residentes. Ya están exigiendo o castigándolos porque no votaron por la plancha oficialista. Ya tenemos reportes de que en MAO se comenzaron a hacer traslados injustificados, totalmente ilegales, sanciones en hospitales en diferentes puntos del país a médicos residentes donde se entendieron que debió haber ganado el oficialismo. Nosotros venimos porque en el día de ayer hubo un evento de unos residentes que fueron castigados y venimos a hacer una advertencia a las autoridades de este hospital. Yo como responsable local vengo a hacer la advertencia que el colegio médico no va a permitir ningún tipo de retaliación contra médicos ni contra residentes en ninguno de nuestros hospitales. Ayer a la noche me llamó Waldo Ariel Suelo, el presidente nacional, y me dijo que hiciera la advertencia. Si hay que parar cualquier hospital por irrespeto de los contratos de trabajo y de las normativas de trabajo de los médicos, nosotros estaremos como gendarmes para evitar esa situación. No estamos con esto diciendo que si se hace algo indebido no se proceda, pero se debe proceder por la manera y los canales adecuados. ¿Han escuchado ustedes por parte de las autoridades locales? ¿Van a hacer algo con esos fines? No, tú sabes que eso nadie abiertamente va a tomar la retaliación para que se divulgue y se difunda. Estas son cosas que se hacen por abajo. Lo mismo, ponerte una sanción de dejar a unos residentes de turno sin usted tener la justificación y habiendo mecanismos para eso, eso se reporta a enseñanza, se hace una certificación por escrito de cuál fue la falla. Bien, pero todo eso es un mecanismo de cómo cobrarse la falta de que no se votó por el oficialismo. Y nosotros vamos a estar vigilantes de eso. Simplemente venimos a hacer esa acotación y esa previsión a las autoridades, por lo menos de este hospital. Yo vengo con esa encomienda de Waldo Ariel Suero. ¿Y usted, doctor, qué tiene que aportar? Bueno, nosotros como gremialistas primero, como presidente entrante, queremos ratificar los pronunciamientos del doctor Peralta en el sentido que no vamos a permitir bajo ninguna circunstancia una agresión a ningún médico, ni en el país y mucho menos a nivel de la provincia de La Vega. Estaremos vigilantes, estaremos defendiendo a los médicos siempre y cuando sea justificado, porque para eso nosotros fuimos electos a representar a los médicos en esta provincia. ¿Esto también podría venirse por el apoyo a la huelga que le están haciendo ustedes? Bueno, acuérdate que el proceso huelgario viene desde hace un tiempo, desde el incumplimiento de las autoridades y se evidenció claramente que el problema de salud pública, las autoridades de salud pública y el colegio médico no es un problema ni siquiera institucional, es un problema personal de la secretaria de salud pública con el doctor Waldo Ariel Suero. Así ella lo hizo saber y dijo que no va a conversar mientras Waldo Suero sea presidente, nosotros entendemos que es un problema de tipo personal, de tosudez, de prepotencia y altanería de un ministro ante un gremio.